En este caso, bueno, estamos muy contentos porque Maxi está nuevamente junto a nosotros, con otros equipos de trabajo, visitando nuestra ciudad, no solamente un amigo de la casa, sino que estamos acá también para demostrar y acompañar el enorme trabajo que viene haciendo al frente de la provincia de Santa Fe, gobernando de una manera muy distinta, con mucha eficiencia, con mucha decisión, capacidad, coraje, y bueno, y poniendo lo que tiene que poner, bueno, para poder seguir transformando esta provincia y que siga siendo, o que sea, mejor dicho, la locomotora que salga adelante en nuestro país. Y hoy estamos aquí recibiendo aportes muy, pero muy importantes en obras de infraestructura para el área industrial, todo lo que es la zona de la playa de camiones, ecología, y también la planta de gas. Es una obra, son 3.500 metros cuadrados de hormigón con cordón muneta, que va a permitir unir todos estos cuatro espacios con la Ruta 93. Es una obra muy, pero muy importante, muy, muy anhelada desde hace muchos años, y bueno, ahora con el aporte del Gobierno Provincial y de nuestro Ministro de Producción, Gustavo Puccini, la vamos a llevar adelante, como así también seguir avanzando con el plan de pavimentación de calle urbana de la ciudad, seguir apostando a la conectividad de los barrios, la accesibilidad, y en este caso, bueno, a llevar adelante la segunda etapa que ya empezamos del Boulevard Solís, que une por redón con Artigas, para conectar y también contribuir a la seguridad vial, acá está Carlos Torres acompañándonos, con también aportes que van a llegar de la Secretaría, bueno, para darle mayor accesibilidad y conectar al barrio, en este caso Centenario, Carlos Casado, y Centro. Así que bueno, seguir trabajando, también aportes que han llegado para la capacitación, para mejorar la competitividad de muchas empresas de nuestra ciudad. Ayer entregamos certificados, o sea, en base a un relevamiento de la productividad que se hizo en nuestra ciudad a principios de año, salieron muchas inquietudes y la capacitación que terminamos ayer contribuyó a mejorar, elevar el nivel de los recursos, a profesionalizar los recursos humanos de las empresas de nuestra ciudad. Así que bueno, muy, pero muy contento a seguir trabajando de manera articulada y a seguir potenciando, haciendo lo que aún hace falta en nuestra ciudad con el acompañamiento del gobierno de la provincia.